Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? En un nuevo vídeo y estamos aquí hoy con un nombre de Patricia Hola Que va a ser la protagonista del vídeo de hoy Bueno, realmente vamos a ser los dos, ¿no? Pero había que hacer un poco de clip ahí, no os voy a engañar Y pues voy a enseñarle un vídeo, ¿vale? Que en un lugar por ahí de asesino Hace mucho tiempo que nacíamos Batea de Gallos Y si es verdad que nos habéis puesto que reaccionésemos a Asesino vs MKS En la, bueno, en la FMS Internacional Que por lo visto estuvo muy, muy, muy buena Yo de esas batallas no quería ver ninguna Porque quiero hacerme un día entero viéndolas todas Pero pues no encuentro el momento Así que bueno, como es una batalla que dura bastante Y no sé si a lo mejor la vais a querer ver entera O va a dar pereza o no Os voy a pedir que dejéis ahí 2.500 likes, ¿vale? Si queréis ver esa batalla, la subiremos al canal Pues durante esta semana, ¿vale? Si, como digo, si llegáis a los likes Pues la subiremos durante esta semana Porque además queremos verla Si no, pues bueno, ya la subiremos más adelante Así que bueno, hoy vamos a ver unas respuestas al momento de Asesino Es un vídeo Amo a Asesino A Pati le encanta Por eso he decidido preparar este vídeo Para, bueno, pues para verlo un poco Y que nos guste, ¿no? Obviamente Para disfrutar de este señor Así que nada Espero que os guste tanto como nosotros Suscribíos si no estáis Vale, ahí estamos a nada De los 200.000 suscriptores Ponernos qué batallas queréis Que reaccionemos en los comentarios Y vamos a por ello Vale chicos, pues tendréis el vídeo original en la descripción Vamos a ver Asesino, el rey de las contestaciones Veamos a ver Al final, el momento Vale, la mejor respuesta es al momento De Asesino Espero que se escuche todo bien chicos Se le dio un Pau 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 Vale Pau ¡Mutal! ¡Mutal! ¡Ojo! ¡Uy! Este es del vecino jovencito ¡Pero esto no es línea 16! ¡Te confundiste! ¡V vecino es este en tu dibujo! ¡Hermano que mal chiste! ¡Que te faltan gallitos! ¡Y en los gallos siempre perdiste! ¡A ver! ¡A los gallos perdí! ¡En la Red Bull! ¡Cuéntanos! ¿En qué ronda te fuiste tú? ¡Si mi hermano me salió un gallito! ¡Se los presento es flaquito maricón! ¡Y saca la vidrio! ¡Se llaman rico! ¡Me permiten que ronda percín! ¡Le voy a decir! ¡Ojo! ¡Ojo Rekano! ¡Vengo para sacar una sonrisa! ¡Vale! Vale Es que es algo que voy Sí, no es lo que viene No es lo que viene de sus renglones, si tienen todas esas reproducciones, solo es por el punto peso que se dieron como pinches maricones el eso de arcano, donde toque, jugos que buena esa es que al momento vale esta es buenisima esta es típica de todos esta es la de las mejores esta es buenisima, sale en todos lados, pero es que yo la escucharia mil veces mas creo que la reaccionamos esta batalla esta fue buenisima esta batalla ya chavales, es brutal, es que lo hacen a la vez y pa Inver Inver a mi me encantaba a Stalingrado pero mira que confisco, yo lo tengo mas grande que el maldito obelisco a mi no me da pena que me digan que estoy disco vergüenza me debería tener tus temas en mi disco usted va a ser mi disco, y tiene razón ahora soy yo, voy el perfecto ascendido porque nunca me meto con mujeres ni con niños hijo de puta, esta es la mejor edición porque el empaque esta de host y el lobo estará de campeón cuidado el habló del campeón también habló de los jueces en la otra ocasión a este ya le gané a este en diciembre le doy pelea y a ese nada más no le gano porque no rapea porque no rapea pero esta mierda solamente es en Red Bull mira Mauricio, lo ves ahí? es una botella ha venido por ti mira como te la quité porque ya te lo representé porque al futuro yo me adelanté con la botella me tropecé pues me la pela la botella y me la pelas tú también con la pela la botella pero me van a le gustan a Mauricio las recicladas pues eso está muy bien mierda un youtuber te está ganando y no te das cuenta eres un youtuber y yo creo que tu lugar no es a quien es tu torneo tu lugar es haciendo los videos y gritando como perra mientras yo rapeo y gritando como perra mientras yo rapeo lo siento el tío vas a ser así en serio mira como ya te quito del medio como un árbol de puerto al medio se lo quito no lo aguanto ni minuto y medio pero yo soy el cabrón para saber como lo hago es increíble tío no vete a joder casi que toman español el macho tu cara de payaso me parece una violación parece Michael Jackson después de la operación jajajaja es una buena la que le tira al Kaiser pero te voy a hacer una gran contestación pero te voy a hacer una gran contestación y Michael Jackson después de la operación y tu el niño que toco después de la violación oooooh el silencio esto lo había escuchado yo chaval tú eres el campeón tú eres el más gigante para mí solo eres otro rapper insignificante ah si? soy muy insignificante entonces porque te tiembla la mano cuando estoy delante Venga, chaval, pavila Pero es una arcana, tío Esta buenísima Una sola de mis líneas Es que es increíble esta, eh Hay algunas que siempre se escucha el sobrio Pero muchas otras no ¡Bésame a mí! ¡Ay, sí! ¡Bésame a mí! ¿Quieres unos chistes? ¡Muy bien, MC! Dime qué te puedes decir Tú eres el número uno Si vemos tu silueta de perfil ¡Pulgo ganadito! ¡Qué bonito! ¡Se presenta a Dios en persona! ¡Mucho gusto! ¡Estas ención! ¡Le digo algún segundo! ¡Le explico que está en un sentimiento profundo! ¡Chica a tu madre, Dios! ¡Ve cómo tienes al mundo! ¡Es increíble, eh! ¡Es que es increíble! ¡Está me suena a verlo! ¡Sí! Es que estaba cerca que la hemos visto, hombre ¡Me tocaba un mexicano! ¡Pero me da miedo el gordo! ¡No entre los ojos se ponemos! ¡Oye, cómo estás, Camina! ¡Mira, me estoy cubriendo a tu mina! ¡Te acuerdas cómo lo manchaste en Argentina! ¡Hoy te gano uno más gordo, pero gordo con la rara! ¡Oh, chaval! ¡Tirándole de Johnny Beltrán ganando a la Chuty! ¡Qué bueno! ¡Otra vez! ¡Mira cómo te anotas! ¡Crees que el personaje lo hace la ropa! ¡Que al papo le diste la derrota! ¡Esto la he visto! ¡Por ganar a mi mascota! ¡Esa fue increíble también! ¡Fue increíble, sí! ¡Joder! ¡Hasta aquí, chicos! Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo. Primero, Patrick, ¿qué te parece estas respuestas de asesinos? ¡Joder! Me parecen todas increíbles. La verdad, como hemos dicho, algunas las hemos escuchado. Pero es que no me cansaría nunca de escucharlas. O sea, es que a mi asesino me parece brutal. Creo que tiene unas contestaciones únicas y es que no sé. ¡Son adictivas! Sí, me encantan. O sea, para mí, las respuestas de asesinos son adictivas. Yo con asesinos disfruto mucho las batallas. Y eso que no las sigo mucho. Sí, Patrick nos debe ver muchas, muchas batallas. O sea, con asesinos me encanta. Pero, claro. A ver, tengo otros también que me gustan mucho, pero asesinos es uno de ellos. Sí, bueno, este vídeo encima nos ha puesto ahí contra un montón de españoles, dejándolos mal a la mayoría. Y la verdad es que se las saca asesinos como... Decimos, hemos visto un montón de vídeos de asesinos, pero aún así, como digo, hay tantas batallas y tantas cosas que de este vídeo, a lo mejor, solo nos habíamos un par de ellas o tres, tampoco muchas más. No. O sea, porque hemos visto esas batallas y las hemos reaccionado en el canal, más que nada. Entonces, a mí ya sabéis que me encanta la batalla de gallos. Sí, es verdad que últimamente he sido un poco conectado por tema de tiempo, pero me encantaría... O sea, hay muchas que no he visto y me encantaría ver de nuevo. Así que si nos ponéis por los comentarios cual, alguna de estas batallas que sean míticas, que sean buenísimas, increíbles, pues, o si ya las hemos hecho en el canal, pues las veremos y si son muy, muy buenas las reaccionaremos en el canal. Así que nada, poquita cosa más, así si no es un rey, ¿no? Es el rey de las contestaciones al momento, porque como hemos visto en este vídeo, es que es, según acaba el otro, o sea, ¿cómo le da tiempo a pensar tan tan rápido? De hacerle pum. El que les deja tumbados a todos. Y los tumba con una contestación a lo que le acaban de decir. O sea, a lo mejor hay otros raperos que se la contestan después, un poco más tarde, pero es que es al mismo momento, tío. Es brutal. Sí, y sé que, obviamente, muchos me vais a poner, no, pero también hay muchos raperos muy buenos que también, sí, y ya lo sé, obviamente, pero estamos ahora viendo asesino. Pero hoy estamos racionando asesino y pues hablamos de él. Correcto. Así que bueno, nos ha encantado, a Patri le vuelve loca asesino, así que espero traer el asesino versus MKS que nos habéis pedido, y verlo y racionarlo juntos, chicos. Así que nada, nos vemos mañana con más. ¡Tou! Es el plaf, tío, vengo de nuevo con el tito. Ración de ración en los vídeos, no sé si me explico. Tu novia acompaña, eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña, es una hazaña lo que has visto. Sois buen equipo, un sándwich misto. Las risas del atre, la opinión de Risto. Más de cien mil chicos, miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido.